¡Hey! ¿Qué pasa, Peña? Hoy os traigo algo muy, muy, muy especial. Junto a Cuarón, Iñárritu y del Toro, Luis Estrada es un director que forma parte de una generación, tal vez la más importante, de todo México en los últimos años. Películas como La ley de Herodes, El infierno, La dictadura perfecta, han sido todo un éxito, incluso algunos personajes han formado ya parte del imaginario colectivo, como el cochiloco. Pero a diferencia de los anteriores autores, Luis Estrada se caracteriza por meter siempre, siempre el dedo en la llaga. Y preparando un poco esta entrevista, pues he encontrado una cita tuya que creo que sirve un poco para terminar de presentarte y que la gente que no sepa quién eres, termine de saber quién eres. Bueno, pues dice algo así como, te leo, ¿de acuerdo? Todo el cine, aún el más banal, frívolo y comercial, es político. Y hay un cine declarado abiertamente político, pero no todo el cine político llega a ser subversivo, porque para tratar de ser subversivo hay que ser crítico y demoledor con el poder, sin importar quién lo detente, o se corre el riesgo de hacer panfleto y propaganda. Y te pregunto, ¿ahora que está AMLO en el poder, vas a ser igual de venenoso que en tus anteriores metrajes? Es creído feo. Esa es una declaración de principios muy clara, porque todo este contexto que se ha dado alrededor de la película tiene que ver con un momento muy particular de lo que se está viviendo en México. La llegada de Andrés Manuel López Obrador concitó una cantidad de enormes expectativas, porque llevábamos cien años, o sea, todos los mexicanos que estamos vivos, hemos padecido una larga pesadilla sucesiva, y que ha quedado retratada en diferentes momentos con las películas que citaste, y algunas otras, y entonces toda esta inquietud que había alrededor de la película es porque dentro de los que hacemos la película vemos gente claramente definida. Si tú quieres de izquierda, si tú quieres progresistas, si tú quieres, en fin, que simpatizábamos, y lo digo con claridad, con la posibilidad de que hubiera este proceso de alternancia democrática, pacífica, y que llegara a un gobierno que se autonombra como la cuarta transformación, y que hipotéticamente iba a representar un gobierno de izquierda, y un gobierno progresista, de hecho se hicieron una cantidad enorme de promesas alrededor de qué iba a representar esta transición, este cambio. Andrés Manuel López Obrador se presentó tres veces a las elecciones presidenciales, una se la robaron, otra la perdió, y ahora ganó. Y entonces, cuando tú lees esta declaración de principios, es para un poco aclarar paradas. Aclarar paradas y decir, señores, la sátira tiene unas reglas muy precisas. La sátira, que es un invento de los griegos, y que es probablemente mi género favorito, no solo en el cine, sino también en el teatro, en la literatura, aún en el arte gráfico, yo creo que la caricatura política a veces cuenta más que largos ensayos, que largas tesis. Y yo lo que hago también con mis películas es una especie de caricatura política, pero clara y abiertamente una sátira. Y las reglas de la sátira son justamente esas, criticar al poder, ridiculizarlo, mostrar de manera exagerada, caricaturesca, sus grandes defectos y pocas virtudes. Y entonces, dentro del reparto, donde está mi alter ego, actor fetiche y de cabecera, Damián Alcaza, Damián Alcaza es un simpatizante y un defensor abiertamente claro. Y entonces, mucha gente decía, ¿qué rasgo, qué rasgo va a tener que viva México? ¿Va a ser igual de venenosa, de ácida, con este gobierno, o no lo va a ser? Y la respuesta la van a descubrir cuando vean la película. Porque no les voy a dar spoilers. Pero, yo creo que, como que la aclaro en la cita que citaste, que fue algo que escribí yo, hacer proselitismo o propaganda con el cine y con la sátira sería traicionar su esencia. Y es lo peor que le puede pasar a una película o a cualquier manifestación artística en el mundo. Entonces, la película, como las otras, de estilo vitriolio. ácido por los polos. Y espero que a la gente le guste. Pues mira, te me has adelantado porque justamente te iba a preguntar un poco sobre eso, sobre esa relación entre tus actores que están últimamente muy metidos con todo esto de la política y si ibas a ser igual de ácida. Así que, muchísimas gracias por contestarme. Por otro lado, yo que sé, yo soy muy seguidor de tu cine desde hace mucho tiempo y siempre he tenido una serie de dudas en la cabeza y aprovechando que te tengo aquí delante me gustaría preguntarte sobre tus orígenes en el cine ya que tu padre también es director de cine, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido tu relación con el séptimo arte? Y yo que sé, pues, ¿qué tal todo eso? Cuéntame un poco. Mira, mira, ahora sí que el destino no lo escoge uno. A uno le tocan cosas, meto a saber por qué razones, yo gracias a Dios, como decía Buñuel, soy ateo y no creo en poderes superiores, pero efectivamente me tocó nacer en este negocio. Y desde muy pequeño tuve oportunidad de crecer en los sets cinematográficos conocer a las grandes leyendas del cine mexicano y no es una exageración si te digo que yo ya a los seis años tenía claro que quería dedicarme a este negocio. Y, aunque todavía suene más raro, a partir de ese momento decidí que todo lo que iba a ser iba a ser encaminado a ello. Y entonces, por lo primero que me dio, pues, fue por la cinefilia. Porque si de alguna manera también las películas que hago obedecen a mi cinefilia, a de pronto decir me gustaría ver esta película y nadie la ha contado. La voy a contar yo y la voy a contar primero que nada con absoluta independencia, con absoluta libertad para poder decir lo que yo quiera, lo que yo piense. eso me ha llevado a tener que hacerme guionista, hacerme productor y en los casos más extremos hacerme hasta distribuidor de mis propias películas. Porque ninguna ha sido fácil, cada una de ellas he tenido que superar obstáculos más grandes, pero bueno, el cine forma parte de mi vida, tuve oportunidad efectivamente de trabajar con mi padre y con los más grandes directores mexicanos como asistente de dirección, incluyendo a Ripstein y a Casals y José Miguel Garcerrado, en fin, una serie de directores y cuando tuve oportunidad pues debuté muy joven. Mi primera película la filmé a los 24 años como guionista, productor y director y distribuidor, dueño de la película que se llama Camino a la Lomba Tijuana, por supuesto, con un equipo, porque luego también hay que hacer una aclaración importante. A veces los directores estamos demasiado sobrevalorados y creemos que somos los ímitos que hacemos la película como si le decíamos solitos y eso es una falacia. Las películas todas se hacen con un gran equipo y yo afortunadamente he podido formar un equipo que además de ser mi equipo es mi familia y si tú respisas mis créditos, además de Damián Alcázar con el que he hecho no cinco, sino siete películas, ¿sí? Hay montones de actores que repiten conmigo y no solo los actores sino también los que estamos atrás de la cámara siempre trato de llevar al mismo production, al mismo diseñador de producción que es Salvador Parra, que hizo una carrera importante en España, que trabajó con Almodóvar, que trabajó con, en fin, o sea, hizo una carrera fuerte, luego regresó a México y ha trabajado con directores muy importantes como Julius Nabel, en fin, y entonces, bueno, es mi productora Sandra Solares, mi co-bionista con el que he escrito todos los guiones de la comentaria que es Jaime Sampieto, entonces todos ellos también son responsables de lo que las películas son, claro, tiene que haber alguien que la firme como los cuadros, o sea, como la capilla de Sixtina, pues alguien le va a ayudar a Miguel Ángel seguro, pero no todos están anotados ahí, y bueno, las películas sí todas dicen una película de Luis Estrada, porque bueno, al final de cuentas las ideas son mías y las películas ahí están, pero el cine ha formado parte de mi vida desde que tengo uso de razón y ahora que la estoy perdiendo, sigue formando parte de ella. Influyó mucho tu padre a la hora de hacer cine, solo por curiosidad, porque yo he estado buscando películas suyas, me ha costado un poco encontrarlas y he visto que también es un tipo que ha metido el dedo en la llaga, que se ha preocupado de hablar de cine, o sea, de la cultura mexicana dentro del cine. Mira, mi padre tuvo una carrera muy particular porque obedeció a un tiempo donde en México todavía había una industria, una industria que funcionaba muy bien cuando el cine era realmente todavía una forma de entretenimiento popular. Mi papá murió de un infarto a los 47 años, muy joven, pudo filmar 21, 22 películas de largometraje y tiene de todo, porque ahora sí que mi papá fue un claro reflejo de su tiempo y entonces hacía películas horrorosas y comerciales, pero tiene dos o tres que son grandes películas que efectivamente son las que más me marcaron a mí, evidentemente, hay una que si algún día tienes oportunidad de verlo, se puede volar la cabeza, que se llama El Recuerdo del Purgatorio, El Recuerdo del Purgatorio, que es una película que ha sido, la han querido quemar porque es la película más fuerte que se haya hecho nunca en este país, la hizo en el contexto de un curso que dio en una escuela, es una película autobiográfica de él, pero esa sí me atrevo a decir que es genial, El Recuerdo del Purgatorio, pero pues es casi imposible conseguirla, tiene una película que me encanta que es la historia de mi familia que se llama Los Indolentes, que si también tienen la oportunidad de verla, tiene una adaptación muy interesante de un libro de Jotter pero también y no van a saber ni de qué hablo en España pero supongo como ha pasado con tus otros programas lo verán en muchos lugares, también hizo películas con Chabelo que era un señor de 70 años que interpretaba a un niño y además fueron muy exitosas popularmente, hizo películas con un cantante ranchero que se llamaba Vicente Fernández, entonces mi papá tuvo una carrera muy ecléctica, muy variada, muy interesante, pero producto de su época, lo que mi papá nunca hizo fue ese ser productor y ahí fue donde yo sí tuve mis primeras lecciones para entender que para hacer las películas que quieres las tienes que producir tú, conseguir tú el dinero como Dios te dé a entender porque trabajé como su asistente en tres películas y siempre había algo una piedra en el zapato, algo incómodo que eran los dueños de la película, los dueños del dinero que en algún momento dudado pues querían eso dar su opinión o imponer su opinión y yo que además de mi padre trabajé con otros directores de pronto dije eso está horrible o sea tú tienes una idea y hay un señor que es el dueño del dinero hervo de la película y él es el que toma las últimas decisiones si ese señor decide quitarte una escena pues la puede quitar porque es su película y entonces pues por eso me volví loco me ganó la meganomanía y he sido el productor de todas mis películas igual que guionista igual que director igual que distribuidor y agente de ventas y yo no tengo ni agentes ni nada yo tengo una compañía que se llama Bandido Films Bandido Films justo te iba a decir Bandido Films por una película que realmente fue mi primera película grande profesional se llamó Bandido pero Bandido Films en esencia está integrada por su servidor y su computadora y un contador porque Hacienda es Hacienda y ahí hay que andar derecho pero me gustaría volver un poco al tema que ya lo mencionaste en la entrevista del país al tema de la distribución de esta película esta película se iba a estrenar el 3 de enero o sea el 3 de noviembre en cines y el 15 o el 16 o no sé cuándo en Netflix estamos en marzo se estrena dentro de unos pocos días yo me sé la historia pero habrá mucha gente que esté viendo tres semanas exactamente tres semanas exactamente tres semanas exactamente y qué quiere saber esa historia nos va a tomar una hora y qué quiere saber